Salida de la tercera carrera de la jornada, salida del premio Hipódromo de la Zarzuela, 7 participantes, 2.200 metros a recorrer. Los ejemplares participantes se encuentran ya en la recta de tribunas del Hipódromo de San Sebastián, bajo el mando del número 3 de Farsaman. Vemos cómo la gran favorita Celestens se ha abierto completamente al exterior de la pista, ha sido llevada allí por Baslavian Ases, que poco a poco va acercándose a los palos. En primer lugar para el 6 de Celestens, a continuación el número 3 de Farsaman, el número 4 de Roneo, el 5 de Thompson, algo más atrás la número 2 de Rinconeda, el 1 de Zayani, está cerrando la número 7 de Olivilla. Los 7 participantes que entran ya en la recta de enfrente, conducidos por la número 6 de Celestens, en la segunda posición para el 4 de Roneo, algo más atrás el 3 de Farsaman y el número 2 de Rinconeda, que avanza por el centro de la pista. Quinta plaza para Thompson y en posición de fierre se mantienen el número 1 de Zayani y la número 7 de Olivilla. Mitad de recorrido, sin cambios en cabeza, con la favorita Celestens, la número 6 imprimiendo el ritmo, un cuerpo detrás aparece el número 4 de Roneo, se ha situado ya tercera la número 2 de Rinconeda, algo más atrás queda el número 1 de Zayani, el 3 de Farsaman, el 5 de Thompson y descolgada ya la número 7 de Olivilla. En la curva final, primera posición para el número 6 de Celestens, que va a volcar en cabeza en la recta final de esta tercera carrera, de este premio Hipódromo de la Zarzuela, primera posición para el número 6 de Celestens, la segunda plaza, el 4 de Roneo y el 2 de Rinconeda, el número 6 de Celestens, que viene muy fácil, viene mirando hacia atrás, Baslav Yanasech, todavía falta de 300 metros, el número 6 de Celestens, que es primero, lucha para la segunda posición, entre el 4 de Roneo y el 2 de Rinconeda, a 100 metros del poste de llegada, el 6 de Celestens, primero, remata bien, el número 4 de Roneo, últimos metros, gana el 6 de Celestens, segunda posición para el número 4 de Roneo, tercera será la número 2 de Rinconeda. Estamos con la entrega de premios del premio Hipódromo de la Zarzuela, donde Laura Vaquero va a hacer entrega de esa precisa placa a los pequeños Ariz Correta y a Baslav Yanasech. Un aplauso, por favor, y muchas gracias. Chalo, Mese de Zeta, Esquerri Casco.